Hola amigos, soy Cristian. El día de hoy les voy a compartir unos tips para la gente que tiene hipertensión o fatiga crónica. En Corea es muy común que ingiere la cebolla cruda sin cocinar. Sobre todo, se la consume mucho entre la gente que se dedica a la labor pesada. Dice que es para tener mejor rendimiento físico y mejoría de la fuerza corporal. Así, cebolla se considera como un alimento que tiene abundante alimento que ayuda a nuestro cuerpo a reponerse. Entonces, vamos a chequear cuáles son los efectos que podemos tener por la inestión de las cebollas. Número 1. La cebolla aclarará tu sangre. La cebolla contiene una enzima llamada quercetina, la cual contribuye a prevenir la arterioselosis. Además, baja el valor numérico de colesterol. Número 2. Baja la presión sanguínea y previene la cardiopatía. Cuando calienta la cebolla, se genera una enzima que baja el valor de colesterol y grasa neutral de los vasos sanguíneos. Según los doctores, si uno continúa la inestión de la cebolla cocida, sí o sí, se lo va a ovular y podrá sentirla mejor. Número 3. Es un buen alimento para los diabéticos. Y es que una propia enzima que la cebolla cruda contiene, baja el valor de la glucemia. Además, lo bueno de este alimento es que una vez el nivel de azúcar sanguíneo baja hasta un nivel adecuado, ya para de bajar y empieza a trabar para mantener ese nivel. Increíble, ¿no? Por lo tanto, se la considera como el mejor alimento para los diabéticos. Número 4. Las cebollas contienen una enzima que contribuye a la desintoxicación del hígado. Por ello, también es bueno para la gente que se dedica a las labores pesadas. O sea, es un buen alimento para la gente que siempre sufre la fatiga crónica. También, si la toma con alguna bebida alcohólica, se la neutralizará. Así que es muy bueno para acompañar con la bebida alcohólica. Pero yo no puedo decir que el sabor será bueno. Número 5. La cebolla es un buen esterilizante. Así que es bueno para prevenir la intoxicación alimenticia. Además, si la masticas sin tragar durante 3 minutos. De esta manera, se eliminarán las bacterias en la boca. A la vez, se puede prevenir la caries dentera. Bueno, hasta aquí hemos aprendido sobre los buenos efectos que la cebolla tiene. Entonces, desde ahora vamos a aprender cómo se la puede consumir. O sea, la manera de mejores ingestiones para lograr mejor efecto posible con la cebolla. Número 1. Cebolla cruda. En este caso, les recomiendo dejarla en el agua durante 3 minutos después de pelar. ¡Suscríbete al canal! Es para quitar lo picoso de la cebolla y el olor. De esta manera, se puede proteger el estómago. Número 2. Cebolla cocida. Para sacar las enzimas que solamente salen al calentar la cebolla, primero calienta la sartén a fuego lento. Luego pon la cebolla sobre sartén sin agregar aceite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sacarla cuando la cebolla empieza a cambiarse su color. ¡Suscríbete al canal! Número 3. Número 3. Dice que tomar el jugo de cebolla es la mejor manera para tener mejor efecto. Lo primero que vamos a hacer para sacar el jugo es lavar con la cascara. La cascara de cebolla contiene más enzimas que la pulpa. La cascara de cebolla contiene más enzimas que la pulpa. Esta vez vamos a usar hasta la cáscara. Luego vamos a hervir las cebollas en la olla durante una a dos horas. Creo que en una hora sería suficiente. Luego sacamos el jugo, pasándolas por el colador. ¡Suscríbete al canal! Pero estoy grabando el vídeo en mi cuarto, pero ya el cuarto está lleno del olor de la cebolla y me está picando. Y hasta los ojos están saliendo las lágrimas. ¡Qué picoso es! Huele un poco mal. Después de grabar esto yo voy a desayunar. Ahora ya es una de la tarde, pero hasta esta hora no he podido comer nada para preparar cosas para este vídeo. Así que por favor, suscríbanse a nuestro canal si les gustó este vídeo. Así estamos preparando muchas cosas y esforzando para hacer un vídeo que tiene buenos contenidos, que les dará la satisfacción. Bueno, gracias por ver el vídeo. Nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao. 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 Chao.